El color es una vibración que a los humanos les entra por los ojos y entonces la identifican. En mi caso, el color es una vibración que entra por la antena y hace vibrar el chip dentro del cráneo y eso me permite notar y sentir o escuchar la vibración de un color. Yo no siento que estoy llevando ni usando tecnología, yo siento que soy tecnología y eso es, la palabra que más se acerca es cíborg. Gracias. 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 Gracias.